Tenemos el gusto de que esta feria que se venía realizando hace un montón de tiempo se logre institucionarla a través de la subsecretaría. Así que es un poco un relanzamiento de un trabajo que lo veníamos realizando pero ahora desde la subsecretaría de Desarrollo Social. Así que bueno, estamos contentos, los emprendedores también, estamos todos motivados porque bueno, al institucionalizarlo a esta feria eso significa más ayuda a los emprendedores, a los feriantes. Así que bueno, esta feria se viene realizando en el cuarto tramo de la costanera pero también estamos pensando en otros lugares estratégicos como para vender, que nuestros emprendedores puedan vender y exhibir sus productos. Bueno, ahora tenemos 40 anotados, que son los que vienen ya hace un montón trabajando con nosotros. La idea es que bueno, que seguramente por la situación económica esto va a seguir creciendo. Así que bueno, el desafío que tenemos de la subsecretaría es apoyar fuertemente este emprendimiento. ¿Cómo va a ser la gente para inscribirse, anotarse y para procesar? Bueno, se pueden acercar al Ministerio de Desarrollo Social, al tercer piso, están ubicadas en nuestra oficina y bueno, ahí tienen los requisitos. De igual manera nosotros vamos a ser extensiva, digamos, por las redes, la manera en que se puedan anotar y inscribirse y ser parte de esta gran familia de emprendedores. Bueno, hace unas semanas lanzaron lo que es el programa Hambre Cero nuevamente. ¿Cómo se está trabajando actualmente en la provincia? Se está trabajando muy bien, queremos estar en todas las localidades de la provincia. Creo que en el marco de emergencia alimentaria Hambre Cero es fundamental. Este año del gobierno nacional y provincial se va a hacer un trabajo para pelear la situación del hambre. Hay gente con hambre y eso la verdad que a nosotros nos duele y nos hace rebolar el esfuerzo. No queremos que ningún misionero, ningún niño tenga bajo peso. No es justo, es un derecho. No puede ser que el comer sea un privilegio. Así que por eso nosotros aceptamos este desafío. Y bueno, vamos a reforzar lo que es Hambre Cero con más carne, con leche. Estos últimos cuatro bajó demasiado lo que es la leche, consumir leche, consumir carne. Así que bueno, desde la subsecretaría en conjunto con, obviamente, con la ministra, es pilar fundamental Hambre Cero este año. Así que bueno, recorriendo toda la provincia y bueno, también dentro de la subsecretaría tenemos una dirección.